gracias por estar aquí gracias por estar aquí en un viernes sabemos que están todos bien cansados pero agradecemos que estén aquí mi nombre es mary ríos yo trabajo con disability rights california que es la agencia de protección abogacía aquí en el estado de california hoy vamos a dar la presentación sobre educación y es educación especial y en la ip y por favor si tienen preguntas pueden levantar la mano ponerlo en el chat también abrirla sus micrófonos y todo el material que se presenta hoy se le va a compartir con helen a helen va a compartir con ustedes so con eso les le paso a maria idiarte en nuestra abogada la principal gracias buenas tardes a todos como dijo mary hoy vamos a hablar sobre la educación especial con un enfoque en el iep también vamos a hablar de el mandato en mandado de búsqueda de infantil que en inglés se llama child find vamos también a hablar sobre la elegibilidad para la educación especial que es un plan 504 vamos a pasar el proceso de la educación especial desde el momento que hacen la evaluación para ver si el niño está es es elegible para el seguro para perdón para la educación especial hasta cuando hacen el iep también vamos a hablar sobre qué pueden hacer cuando no están satisfechos con lo que no está pasando o está pasando con el distrito el mandado de búsqueda infantil child find es una es la ley que dice que las escuelas tienen que encontrar a los niños que tienen discapacidades o si sospechan que los niños tienen discapacidades que puede afectar eh la habilidad del niño aprender en la escuela entonces si ellos conocen a un niño o sospechan que el niño pueda que tenga una discapacidad tienen que evaluar al niño para ver si es elegible para la educación especial y eso es para todos los niños en California no importa que estén en escuelas privadas no importa que no tengan donde vivir no hay niños que no que no tienen hogar puede ser niños que se mueven de un lado a otro ah o niños bajo tutela del estado vamos a espere que no hice eso vamos a hacer eso ok también es importante saber es decir de pronto hasta ahora estás empezando con la educación especial de su hijo y vas a tener muchos años de esto no entonces eh si estás en esa posición una persona que ya ha estado haciendo lidiando con el distrito por muchos años eh igual es importante saber las leyes eh de la educación especial tenemos la ley de educación para personas con discapacidades esta es la ley federal de educación especial también tenemos una ley estatal eh en el código de educación sección cinco seis cero 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 etc sólo significa que desde ese código en adelante también tenemos regulaciones que interpretan los códigos entonces la ley de educación especial eh tiene ley federal y también ley estatal en IDEA como como conocemos la ley federal eh dice que se le tiene que dar a un niño en educación especial una educación pública apropiada y gratuita en inglés se conoce como FAPE Free Appropriate Public Education también dice que a los niños se lo tienen que poner en el entorno menos restrictivo y el entorno menos restrictivo es la clase general de pronto con apoyos en la clase no? Y que antes de sacar a un niño de una clase como esas, tienen que intentar todo básicamente y demostrar que realmente que la discapacidad o discapacidades son tan severas de que no van a beneficiarse en la clase que está en clase general. También IDea dice que hay que haber evaluaciones cuando la primera va a ser evaluar al niño para la educación especial, pero después de eso hay diferentes evaluaciones que le pueden hacer al niño como evaluación de tecnología, de habla, de muchas cosas. Y vamos a hablar sobre eso más adelante. También que se le tiene que proveer a un niño un plan de educación individualizado. Eso lo conocemos como el IEP, el plan de IEP. Que los padres a través de los niños a través de los padres tienen el derecho de presentar una queja de cumplimiento. Vamos a hablar sobre eso. Eso en inglés se llama compliance complaint y derecho de meter un debido proceso o due process como lo llamamos en inglés. Entonces, que puede también incluir una mediación antes de llegar a una audiencia administrativa. FAPE son instrucción académica especializada y servicios relacionados, ¿no? Como dije antes, se tiene que proporcionar sin gasto a los padres. No le pueden cobrar por los servicios que le están dando de educación especial a su hijo. Obviamente tiene que cumplir con los estándares de la agencia estatal, California Department of Education. Esto se brinda en la educación preescolar, primaria y secundaria y se proporciona en conformidad con el programa educativo individualizado porque cada niño, cada niño es diferente, ¿no? Y cada niño necesita diferentes cosas para poder aprender. El entorno menos restrictivo es un derecho que tiene y un deber que tiene el distrito de meter a los niños en educación especial en un entorno menos restrictivo. Y hay veces estábamos en un entrenamiento y los padres nos dijeron de que en la escuela donde van los niños automáticamente ponen a los niños en un día en una clase especial para descapacitados, ¿no? Y no es así. Tienen, para poder ponerlos en una clase así, la escuela tiene que demostrar de que ni con servicios en una clase general el niño puede aprender y eso, eso sí, es decir, tienen que mostrar eso antes de que lo saquen de ahí. Y ya pasamos a eso. Ahora, ¿qué es la educación especial? No es un lugar, es un servicio, es un programa, ¿no? Para que los niños estudiantes con discapacidades en la educación especial reciban FAPE, Free and Appropriate Public Education. Estas son las discapacidades que, las cuales los niños tienen que tener para ser elegible para la educación especial. Entonces, aquí tenemos una discapacidad intelectual, auditiva, de habla, de lenguaje, emocional, autismo, lesión cerebral traumática, otros problemas de salud. No puede, no puede, discapacidad específica de aprendizaje y la última, discapacidades múltiples que por esas discapacidades, el niño necesita educación especial y servicios para poder aprender. No solo es la discapacidad, solo porque su hijo tiene, por ejemplo, autismo, no necesariamente significa que automáticamente va a ser elegible para la educación especial. Porque también se tiene que demostrar a través de la evaluación que hace el distrito o una evaluación independiente, y eso vamos a hablar de eso después, que la evaluación tiene que demostrar que la discapacidad o discapacidades del estudiante afecta negativamente su desempeño educativo y requiere educación especial, requiere esos servicios para poder aprender. Recuerde, no solo un diagnóstico de una discapacidad le va a dar, le va a dar el servicio, y solo porque su hijo fue encontrado elegible para el centro regional, por ejemplo, basado en autismo, no significa que la escuela no significa que la escuela va , lo va a automáticamente dejar entrar en él, en la, y recibir la educación especial, porque cada agencia tiene su criterio para, para calificar ¿no? Y este es el criterio de la educación especial. Y esto es la educación especial. Son para todos los estudiantes de los tres años de edad a los 22. Y después de la presentación vamos a ir a nuestro sitio web donde tenemos un manual sobre la educación especial y se lo vamos a mostrar. Pero el capítulo número dos tiene información de qué es la, es decir, todo sobre la vigilidad para la educación especial. Fuera de las leyes de educación especial también hay unas leyes muy importantes federales que protegen a los niños con discapacidades contra la discriminación de parte de los distritos. La primera ley es la ley de rehabilitación de 1973, la sección 504. A veces pueda que escuchen que un niño tiene un plan 504. Vamos a hablar sobre eso de siguiente, pero quiero también hablar de la otra ley federal importante que protege a los niños contra la discriminación basado en discapacidad. Y eso es el título dos de la ley de estadounidenses con discapacidades. En inglés la conocemos como The Americans with Disabilities Act o el ADA, misma cosa. Entonces son dos leyes muy importantes para los niños, ¿no? Hay estudiantes que las cuyas discapacidades no van a afectar negativamente el desempeño educativo, pero pueda que necesiten modificaciones, adaptaciones en la escuela para poder obtener acceso y de programas de la escuela, ¿no? Entonces estos estudiantes no están en la educación especial, no tienen IEP, van a tener un plan 504 que habla de la modificación razonable que le van a dar al estudiante. Y no solo son estudiantes con discapacidades, pero también si hay estudiantes que tienen un historial de haber tenido una discapacidad o lo tratan al estudiante como si tuviera una discapacidad. Entonces esta ley también cubre a esos niños. La ley, el plan 504, no, obviamente los niños que son, están en la educación especial, tienen más garantías y más protecciones bajo la ley, ¿no? Que un niño que tiene un plan 504, pero por ejemplo, ejemplos de adaptaciones razonables en la escuela. Digamos que yo tengo un niño que usa una silla de ruedas, pero no puede usar el escritorio en la clase porque no, no, es decir, la silla de ruedas no, no deja de que él pueda usar bien la, el escritorio. Entonces yo le puedo pedir a la escuela que como una adaptación razonable, una modificación que el niño necesita un escritorio que pueda usar. Entonces es una, es una modificación razonable que la escuela tendría que hacer. De pronto hay niños que por su discapacidad necesitan sentarse enfrente de la clase. Eso puede pedir que pongan al niño enfrente de la clase o en alguna parte de la clase por su descapacidad, porque lo necesita como una adaptación razonable. Eso es lo que pueden hacer o grabar la lección. Si el niño necesita escuchar la lección otra vez para poder captar todo y entender todo, eso se le puede pedir al distrito o modificar la tarea. O sea, en vez de darle la tarea que se le da a todos modificar esa tarea para, para su hijo o tiempo adicional para, por ejemplo, si van a tomar un examen y va a demorar una hora. Si su niño necesita como una modificación razonable, entonces puedes pedir más tiempo o puedes pedir que cada 30 minutos que le den un break, no de 5 o 10 minutos y luego ir otra vez y continuar con, con el examen. Hay muchas más, muchas más, muchas más adaptaciones razonables. Yo, yo, yo he hecho esto, voy en, en Google, yo pongo adaptaciones razonables para, para niños, para personas que tienen problemas de habla, no? Entonces, vas a encontrar mucha información y yo he encontrado mucha información de ejemplos, de tipos de adaptaciones razonables. Una persona que tiene, que tiene una, una discapacidad de aprendizaje. Cuáles son los, las adaptaciones razonables. Ejemplos, no? Porque a veces uno piensa en cosas, pero de pronto no, no sabe de todo lo que se puede pedir. Ah, voy a parar aquí para ver si hay preguntas sobre lo que yo he hablado. Si no hemos hablado de eso, mejor no, no espere hasta que Mary haga su presentación, porque Mary va a hablar del proceso de la evaluación, de la IEP, de muchas cosas. Sí, pero si tienen alguna pregunta sobre lo que yo he dicho, por favor pongan en chat o alcen la mano. ¿Es there anything, Ronnie? Ok. I don't see anything. Si, también pueden abrir su micrófono si tienen alguna pregunta. Ok. Ok, vamos a empezar con el proceso entonces. Sí, vamos a hablar. Yo creo que después de esto van a tener muchas preguntas. Hay una pregunta creo en el chat. Buenas tardes, compartirán a los participantes información sobre la presentación que está. Sí, toda la información va a ser compartida con ustedes. Ok, ahora vamos a hablar sobre el proceso, cómo empieza con la, cuando hacen una referencia para una evaluación sobre educación especial. Si identifican a un niño, sospechan que su hijo tiene una discapacidad y tiene dificultades en la escuela, pueden escribir una carta pidiendo a la escuela que le hagan esas evaluaciones y en qué áreas. Pueden, pueden escribir en la carta que sospechan que tiene dificultades y indicar las áreas donde tiene dificultades, mandar la carta a la escuela y siempre es bueno mandar una copia al distrito escolar. El distrito escolar tiene 15 días para responderle con un plan de evaluación. Ah, ese plan de evaluación debe indicar qué tipo de evaluaciones le van a hacer, quién se los va a hacer, si están de acuerdo, firman el plan de evaluación y la escuela, le entregan de vuelta a la escuela. La escuela tiene 60 días para completar esas evaluaciones y tener una junta de, de la IP. En la reunión, en la reunión, perdón, hablan, les mandan una carta diciendo que quieren tener una junta de la IP, escogen una fecha, un día donde los, los dos estén mutualmente de acuerdo. Ah, y tienen la junta, eh, está todo el equipo de la IP, ah, hablan sobre los servicios, la colocación, las, las metas, los objetivos. Y si está de acuerdo, ah, firma la IP, pero lo que siempre recomendamos es que si tiene la junta de la IP por primera vez o cualquier, en cualquier momento, no, no firmen la IP hasta que no reciban la copia de la IP, la revisen, eh, asegurándose de que todo esté escrito específicamente como indicaron que iban a proveer los servicios. Ya en ese entonces, si están de acuerdo, pueden firmar la IP o si están parcialmente de acuerdo, también, ah, el distrito ya al firmarlo, ah, el distrito tiene que implementar el, 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 la IP, los servicios. Ah, y luego cada año se hace una junta de la IP, ah, tienen que hablar sobre las metas, los objetivos, también la colocación, tal vez el niño está haciendo bien y hay, y tiene, ah, que cambiar la colocación. So, estas juntas se, es, cada año tienen una junta de la IP, pero, en, si, no tienen que esperar hasta el año, ah, para tener una junta de la IP. Los padres, siempre y cuando quieren tener una junta porque están preocupados porque el niño no está aprendiendo, tiene dificultades, necesita más servicios, ah, los padres pueden pedir una junta de la IP. Y el distrito escolar tiene que tener una junta dentro de 30 días. Después del, de la IP anual, lo que pasa es que el, el, el distrito escolar tiene lo que se llama el trianual. El, el trianual, ah, lo que pasa en el trianual, el distrito escolar tiene que evaluar al estudiante en todas las áreas para determinar si todavía ocupa servicios, si necesita más servicios, o si tienen que cambiar la colocación. Y esto sucede cada tres años. También es bueno, ah, si van a pedir un, que le, que evalúen al estudiante, ah, pedir en su carta que cuando tengan la junta de la IP, que tal vez es bueno tener también al coordinador del 504, porque tal vez si no califica para la IP, puede calificar para el 504. Aquí tenemos el plan, un ejemplo del plan de evaluación, que incluye, ah, el, el, ahí dice el assessment plan, ah, la evaluación es inicial, es el, la evaluación anual, el trianual, ah, transición, o tal vez quieren hacer un amendment, o, o implementar un plan de evaluación. También dice el, también dice el nombre de los padres, la fecha, el distrito escolar, la escuela, el grado del estudiante, la fecha de nacimiento, y el lenguaje primario. Aquí le firma el papá, los padres, la enfermera o el psicólogo, la maestra, la maestra de educación especial, y la razón por la cual fue referido para el, para la evaluación. Aquí miran unas casillas, ah, que indica qué tipo de evaluación le van a hacer, quién le va a hacer la evaluación, y hay una lista de diferentes evaluaciones que hace el distrito escolar. Ahora, si ustedes, si los padres quieren que evalúen al estudiante en una área particular, hay una área ahí donde dice otro, or other, ahí pueden indicar qué tipo de evaluación está, están pidiendo. Si están de acuerdo, pueden firmar, dando consentimiento, o también pueden indicar que no están de acuerdo. Lo firman, lo entregan, y el distrito escolar tiene 60 días para completar esas evaluaciones. Las evaluaciones ayudan en identificar las necesidades de los estudiantes en las áreas de terapia ocupacional, terapia física, terapia de lenguaje, comportamiento funcional, tecnología de asistencia, necesidades sociales, emocionales, de comportamiento, servicios también de salud mental. Relacionados con la educación, ese se conoce como ERMS, que es un educationally related mental health service, ayuda de apoyo, y también muchas más, muchas más otras evaluaciones. Quería decir algo aquí, Mary, cuando hay tantas evaluaciones y de pronto yo no conozco el nombre de todas las evaluaciones o cómo se llama lo que necesita, el tipo de evaluación que necesita mi hijo, pero yo puedo, pero yo puedo, al equipo de IEP, yo les puedo identificar qué es lo que yo estoy observando en mi hijo, cuál es el, para, y de pronto ellos me dicen, oh, de pronto tenemos que evaluarlo en este, en esta área o en la otra. Entonces, aunque no sepa el nombre de la evaluación, describa cuál es su, qué es lo que le preocupa, qué es lo que has observado, ¿no? Así es, María, si tienen dificultades en ciertas áreas, identificando con, con los de la escuela, qué es lo que está pasando con su hijo, cuáles son las dificultades, porque tal vez no conozca el nombre de la evaluación y ellos le pueden ayudar a identificar qué tipo de evaluación se necesita. Muy buena, muy buena sugerencia. La pregunta es si se puede evaluar a mi hijo durante el, el pandemia y la respuesta es que sí. Hubo un tiempo donde cambiaron los, los plazos y eso cambió en julio del año pasado. Los plazos siguen igual, tienen que cumplir con, con los 60 días en, en evaluar los, los estudiantes, ya cuando firman el plan de evaluación. Las evaluaciones, como les digo, pueden ser virtuales o pueden ser en persona. Todo depende de, de la situación. Tienen que tener también, ah, cuidado con lo que está pasando con el pandemia. Ah, pero sí se pueden hacer algunas evaluaciones. Creo que muchas de las evaluaciones ahora están siendo de vuelta en persona. Pero sí se pueden hacer las evaluaciones durante el pandemia. Los, los psicólogos se consideran imprescindibles. Ah, es importante que, que hagan las evaluaciones. Eh, típicamente las hacen en, en, en persona. Los estudiantes y evaluadores pueden reunirse para realizar pruebas uno a uno. Ah, las familias y los distritos pueden acordar esperar si es que piensan que es, que, que, que no están seguros sus hijos o quieren hacer esa evaluación virtualmente o quieren esperar. Ustedes tienen el derecho de hacer eso. Aquí tenemos orientación del, eh, del Departamento de Educación del Estado de California sobre los servicios, ah, evaluaciones en persona. Ah, en sí, circunstancias excepcionales o servicios en persona permitidos para, per, mantener la, salud, salud y seguridad. Como dije anteriormente, siempre y cuando es en seguros o si tienen preocupaciones, pueden hacer las evaluaciones virtualmente. Ah, trabajadores de infraestructura crítica y esencial son los trabajadores sociales, terapéutas del habla, ocupacionales, físicos, ah, enfermeras, trabajadores de salud conductual, ah, proveedores de cuidado familiar o, o de, o de, de, de relevo, ah, también conocido como respite. Ah, muchos proveedores de servicios privados han estado ofreciendo servicios como trabajadores esenciales. Ah, y esto de vuelta ha cambiado mucho porque han regresado a la escuela. Ah, esta orientación se hizo creo que al principio, María, del, de la pandemia. Sí. Sí. So, las, las escuelas pueden hacer esas evaluaciones en persona. Ah, aquí está la evaluación educativa independiente. Sí, 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 sí dificultades en usted. Los padres tienen derecho de pedir una evaluación independiente. Si siempre y cuando no estén de acuerdo con las evaluaciones que hizo el distrito escolar. El distrito tiene dos opciones. El distrito puede decir si le vamos a aprobar la evaluación independiente o el distrito tiene que llevarlo a usted al debido proceso y tienen que probar que la evaluación que ellos hicieron es apropiada. No más que lo que sí decimos es que tengan mucho cuidado si es que aprueban la evaluación independiente. En muchos casos el distrito les da una lista de personas que pueden hacer la evaluación no tiene que escoger a alguien en esa lista sino que si usted conoce a alguien que puede evaluar en la área donde está pidiendo esa evaluación lo lo bueno que lo que puede hacer uno es hablar al distrito escolar decir yo encontré mi persona persona que 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 yo quiero que evalúen a mi hijo. Hay que preguntar cuánto es lo que paga el distrito escolar porque tiene que ser precio comparable a lo que paga el distrito escolar. Tuvimos una una llamada de un padre que había el distrito le había aprobado la evaluación independiente. Este padre contrató un especialista o un evaluador que cobró siete, ocho mil dólares y luego el padre fue al al distrito a pedir reembolso y ellos le dijeron no, nosotros no le vamos a reembolsar todo eso. Normalmente pagamos por este tipo de evaluación tres, cuatro mil dólares. Entonces el padre se quedó pagando el resto, ¿no? Desafortunadamente. Así es. También tuvimos otra persona que pidió evaluación independiente y él dijo, el distrito le dijo que no iba a aprobar la evaluación, pero también no le dio nada por escrito. Entonces la mamá. Bueno, la mamá no sabía qué hacer. En ese caso, el distrito no está siguiendo los procedimientos. So, en ese caso pueden meter una una queja de cumplimiento. María, no sé si quiere agregar algo. Una queja de cumplimiento y pedirles a ellos que le den una notificación previa, ¿no? Diciendo de que no se lo van a pagar para que para poder seguir el procedimiento de no decidir qué es lo que va a hacer. Pero si no cumple con lo que, si el distrito no cumple con lo que tiene que hacer bajo la ley, entonces es una queja de cumplimiento. Y vamos a hablar sobre eso un poco después. Y aquí también tenemos una carta de ejemplo para pedir una evaluación independiente. Y este tipo de evaluación independiente es para cualquier evaluación que le hace el distrito. Así es. Si tiene una evaluación de terapia ocupacional y no está de acuerdo, puede pedir esa evaluación independiente. El aviso de la reunión de la IEP ya cuando hacen las evaluaciones, el distrito escolar tiene que avisarle por escrito y tiene que proporcionarle un aviso de la reunión de la IEP. Sí, si está de acuerdo con la fecha y la hora, se ponen de acuerdo. Si no, hable con el distrito escolar diciendo que no está disponible. Tiene el derecho de solicitar un intérprete si el inglés no es su idioma principal. María, yo creo que quería, quiere usted agregar algo. Sí, he estado en audiencias y en declaraciones donde el intérprete, yo, yo, como obviamente yo entiendo el español, pero yo me doy cuenta de que el intérprete que tenemos para interpretar de español a inglés no está haciendo un buen trabajo. Y yo he tenido que parar la audiencia o para la declaración y decir, este intérprete no, no está haciendo buen trabajo y esto es por qué. Y o se continúa la audiencia o la declaración o encuentran a alguien en un tiempo razonable para seguir adelante, pero no se queden callados. Si usted ve de que el intérprete no está haciendo exactamente, interpretando exactamente como usted lo dice, hay que hablar. Y también el intérprete no debe de explicarle las cosas, el intérprete no está ahí para explicarle nada, es para interpretar. Entonces eso también, aunque a veces los intérpretes quieren ayudarlos, eso no es el trabajo de ellos. Es solo para interpretar lo que están diciendo y no deben de dar su opinión tampoco a decirles, porque en unos casos yo había oído que el intérprete le decía a la mamá que lo que le están ofreciendo está bueno, debe de firmar el IEP y eso no debe de ser así. La persona está ahí para interpretar y es todo lo que debe, lo único que debe hacer. Aquí tenemos también el capítulo número cuatro de nuestro manual que habla sobre todo el proceso del IEP, que debe de estar incluido, qué es lo que pasa en el IEP, mucha información y viene en pregunta-respuesta, es mucha información, buena información. En la reunión del IEP, recuerda que el IEP, el plan individual que escriben, que donde hablan sobre las metas, la colocación. Ese es su contrato legal, asegúrese que todo de lo que hablan que dice el distrito escolar, que le van a ofrecer cualquier servicio que le escriban y lo incluyan en el plan. Porque si le dicen verbalmente, si le vamos a ofrecer este servicio y no lo escriben en el IEP, no existe, no tiene derecho a reclamar nada porque no está en el IEP, no está escrito en el IEP. Así que tienen que asegurarse que todo de lo que hablan que le van a ofrecer al estudiante esté escrito en el IEP. El IEP debe de realizarse anualmente y después de que se completa una evaluación. So, vamos a suponer que tiene, tiene la IEP y el, durante el tiempo que está en la escuela, usted nota que tiene dificultades con el habla. Puede pedir una evaluación del habla y al pedir, el proceso es igual, si usted pide una evaluación del habla, el distrito tiene 60 días para completar esa evaluación, ya que usted firma el plan y tiene que, tienen que tener una junta de vuelta. Cuando los, bueno, cuando los soliciten los padres o la escuela. Si los padres lo solicitan, la escuela debe reunirse dentro de los 30 días posteriores a la solicitud por escrito. Por eso es bueno siempre pedir esas cosas por escrito, a mandar una copia al distrito y a guardar una copia. El propósito de la reunión del IEP es reunirse con los padres, discutir todas las evaluaciones e información relevantes y diseñar una oferta de FAPE que viene siendo su educación gratuita y apropiada para el año escolar. Espere que tengo un problemita aquí. Ok, ahí va. So, ¿cómo prepararse para una IEP? Siempre y cuando sea apropiado puede incluir a su hijo. Haga una lista de lo que usted y su hijo le gustaría que sucediera durante el año escolar. Es posible que desee escribir notas sobre los objetivos, necesidades y inquietudes que tenga. Comuníquese con un amigo, un familiar, alguien que esté ahí para brindarle apoyo. Proporciona a la escuela un aviso con 24 horas de anticipación. Si tiene la intención de grabar. Siempre es bueno mandar por escrito si tiene la intención de grabar la junta de la IEP. Y como ahora lo están haciendo virtualmente, es bueno decir, ya cuando van a tener la junta, bueno, avisarles por 24 horas antes de la junta que la intención suya es grabar la IEP, pero también indicarles al principio de la reunión. Si no quieren salir en la grabación, que apaguen sus cámaras. Proporcione una solicitud por escrito de adaptaciones o un intérprete. Si necesita a alguien que interprete por usted, es bueno también ponerlo por escrito. Revise la IEP del año pasado para también así pueden ver las metas, los objetivos que escribieron el año pasado para ver si el niño alcanzó esas metas. De qué manera midieron esas metas, les proporcionaron información para ver a qué nivel estaban. Todo eso es importante. Revise la IEP, las evaluaciones. Revise cualquier material que haya recibido durante el año. Si tiene las calificaciones. Toda esa información es muy importante para prepararse para el próximo IEP. Ahora, ¿quiénes son los miembros del IEP? Los padres. El estudiante cuando sea apropiado. El maestro de educación especial. El maestro de educación general. Un representante del distrito escolar. Y puede, en algunos casos, el distrito escolar puede asignar al director de la escuela para que él sea representante del distrito escolar. Eso ha sucedido muchas veces. Proveedores de servicio. Si le están proveiendo terapia del habla, terapia ocupacional. A esas personas que están dando ese servicio deben de estar presentes en el IEP. Las personas que realizaron las evaluaciones, también es importante que estén ahí para que den su reporte. De nuevo, un padre, un amigo, a alguien que está ahí para brindarles ese apoyo. ¿Qué se debe de incluir en el IEP? Primeramente, la elegibilidad. Los niveles actuales de desempeño. Metas y objetivos. Y deben de ser metas realísticas que los niños pueden alcanzar. Servicios relacionados. En los servicios relacionados deben de indicar cuántas veces por semana, cuántos minutos. No escribir. Le vamos a dar 30 horas para el año escolar. Porque en algunos casos, el distrito, la escuela puede decir, bueno, le vamos a dar 30 horas de terapia del habla. Y no debe de estar escrito así porque el escuela lo que puede, si ustedes van y dicen, no han empezado las terapias del habla de mi hijo. En la escuela les puede decir, bueno, apenas vamos en el segundo o tercer mes, todavía nos queda tiempo para ofrecerle esas horas. Tiene que haber consistencia. Deben de indicar específicamente cuántas veces por semana, cuántas, cuántos minutos por, que, del servicio que le van a dar al estudiante. Si hay adaptaciones o modificaciones, deben de estar muy claras, escritas en el IEP. Planes de comportamiento y los planes de comportamiento tienen que ser positivos. El plan de comportamiento no debe de ser, vamos a castigar al estudiante porque tiene comportamientos. Vamos a ponerlo en un, en una esquina o en otro cuarto. Tienen que ser planes de comportamiento positivos. Plan de transición. También es muy importante. María quiere decir algo sobre esto. Ya cuando sus hijos cumplen los 16 años, usted puede pedir. Una, una junta para hablar sobre un plan, para crear un plan de transición. Qué va a pasar con su hijo ya cuando salga de la escuela? Cuáles son? Qué es lo que quiere hacer? Si su hijo quiere seguir en la universidad o el college o un trade school? Entonces, esas son cosas que se hablan. Se puede invitar al departamento de rehabilitación. Si hay una meta vocacional, también si su, si su hijo es cliente del centro regional, invitará al centro regional. Pero es decir, si tiene que empezar a pensar y hablar con su hijo sobre qué es lo que quiere hacer, no? Y tener en, eh, tener ya un plan para que se realice todo en un futuro. También si quieren enseñarse, por ejemplo, a cosas de la vida independiente, cómo tomar decisiones en abrir una cuenta de banco, a cómo tomar el, el, el autobús. Hay ser, hay centros de vivienda de que se llaman independent living centers que le pueden ayudar también para obtener esos servicios. Es importante hablar de hablar qué es lo que quiere hacer el estudiante en esa transición, colocación en el aula, qué, qué es, qué va a ser la colocación en la escuela, notas del equipo, notas también de los padres. Tienen que incluir las, las notas de los padres. Yo sé que en muchos casos no quieren incluirlas y no los dejan incluir. Ustedes tienen el derecho de incluir esas notas y si no los dejan, pueden hacer una queja de cumplimiento. Cuáles son los derechos de los padres? Ya cuando tienen el IEP, los padres tienen el derecho a una participación significante en el IEP, haciendo todas y cada una de las preguntas. El, el, el otro día tuvimos una persona que dijo que le dieron un draft de la IEP. El draft es que, quiere decir, cómo se dice draft, Mariano? No es, no es el documento final, sino como una, antes del final, como se dice draft. Espera, lo voy a preguntar, Siri, how do you say draft in Spanish? Espera que ya, ya viene. Es un borrador. Oh, el borrador, así es. Es un borrador. En este caso, el, en la escuela quería que la mamá firmara el borrador y no debe de suceder, suceder eso. Los padres tienen el derecho a un entérprete en el IEP sin cargo y deben de solicitarlo con anticipación. Los padres pueden registrar el, el, el IEP si notifican por escrito, pueden grabar, aquí está un error, pueden grabar el, el IEP, siempre y cuando pidan, les avisen por escrito. A consentimiento de los padres pueden, pueden estar, dar consentimiento si es que están de acuerdo con el IEP entero o si están de acuerdo con parte del IEP, también pueden firmar con qué están de acuerdo e indicar con qué no están de acuerdo. Es importante porque en algunos casos, especialmente cuando es el primer IEP, quieren que empiecen esos servicios. Se pueden firmar las áreas donde sí están de acuerdo, porque si no firman, no van a empezar los servicios. A los padres tienen tres opciones, dan consentimiento total, su consentimiento, consentimiento parcial o no firman el IEP diciendo que no están de acuerdo. También deben de recibir una copia completa de la IEP y no, no deben de, bueno, están, están haciendo los IEP virtualmente, pero no deben de firmar. Si les mandan simplemente una hoja, no firmen la hoja, deben de revisar todo el IEP para asegurarse que todo está como acordaron en la junta. Si el inglés no es su idioma preferido, puede solicitar una copia de la IEP en su idioma y sabemos que eso está, está tardando un tiempo. No indica la ley cuánto tiempo deben de tardar, tiene que ser un tiempo razonable. En un caso que tuvimos hoy en una, en otra presentación, la mamá ya habían pasado tres, tres meses desde que tuvo la IEP, donde que estaba esperando la copia en español y no, no había firmado la IEP esperando el de español. Para nosotros, eso sí, parece un tiempo que no es razonable esperar para una IEP. Afortunadamente, ella tenía la copia en inglés y se lo tradujo otra persona. Entonces, ella sabía de qué decía el IEP, de qué no estaba de acuerdo, ¿no? Entonces, es decir, pero tres, tres meses ya para, para mí personalmente eso ya es mucho, mucho tiempo esperar. Sí, es bueno si, si le dan la copia en inglés y tiene alguien que la revise con ustedes hasta que no reciban el, el, la copia en español. Pero sí es bueno si tienen a alguien que lo revise con ustedes. Pero Mary, si uno quiere que, digamos que uno no sabe cuándo va a venir esta copia y uno quiere que los servicios empiecen, al menos los, los, los servicios de los cuales está de acuerdo o la colocación. Entonces, uno puede firmar el, el, el de inglés también diciendo que todavía estoy esperando la copia en español, pero firmo el de inglés porque quiero que los, estos siguientes servicios empiecen a, inmediatamente, de los cuales estos servicios estoy de acuerdo. No estoy de acuerdo, no estoy de acuerdo con lo otro. Así es. Y poner algo que ya y cuando revise, cuando revise el IEP en español, reservo el derecho de, de cambiar mi, cambiar mi nombre. Así es, así debe de ser, sí, porque es bueno también agregar si, lo que también, como dijo María, si ustedes quieren que empiecen los servicios, agarren una hoja. De acuerdo a, de acuerdo a lo que yo entendí, de acuerdo a lo que yo entendí, de acuerdo a lo que yo entiendo que está en, en el IEP, pues nos pusimos de acuerdo que iban a ofrecer este servicio. Yo quiero que empie, empiece y firmo la área en, firmo, como dijo María, yo firmo porque estoy de acuerdo que empiecen los servicios, pero no ha recibido la copia en español. Ok, antes de, yo voy a hablar sobre la queja de cumplimiento, pero antes de empezar, vamos a ver si hay algunas preguntas. Si hay preguntas, María, a ver, permítame, cuál es la, dice, creo que es Diana, sí, Diana, cuál es la razón por la cual mencionó si hay la posibilidad de buscar un proveedor fuera de la lista de los proveedores que ofrece el distrito para una evaluación independiente? Perdón, ¿cuál es la pregunta en el principio? ¿Cuál, cuál es el, cuál es la razón por la cual mencionó si hay la posibilidad de buscar? Ajá, cuando uno no está de acuerdo con una evaluación que ha hecho el distrito, usted puede pedirle al distrito que le paguen por una evaluación independiente de una persona que no tiene nada que ver con el caso. El distrito tiene dos opciones de decir sí y le van a pagar el costo razonable o no y llevarla al debido proceso para, para mostrarle a un juez de que la evaluación que hicieron era correcta. Y el, sí, es cierto, y el distrito típicamente les da una lista de proveedores o evaluadores. No tienen que escoger a alguien en esa lista. Ustedes pueden decir, les agrade, le agradezco la lista, pero yo quiero ir con otra persona. Siempre y cuando, no más, como dijo María, tiene que asegurarse que los, que el precio sea comparable a lo que paga el distrito escolar. Buenas tardes, soy la señora Diana. Sí, mire, en relación a mi pregunta, entiendo lo que, lo que mencionó, pero mi pregunta era como más específica en cuestión de si hay alguna razón por la cual es ustedes mencionaron como esa recomendación. Es porque suele pasar que los proveedores que el, el distrito proporciona, como luego dicen, puede que no sean confiables o es nada más un comentario que, que pueda surgir. Nada más un comentario, si tienen la opción de escoger a alguien en la lista o si no se sienten a gusto con alguien en la lista. Si ustedes tienen a alguna otra persona que puede hacer esa evaluación, también tienen el derecho de escoger una persona que no esté en la lista. A veces, a veces, a veces los padres, especialmente cuando son grupos, están en grupos, hablan entre ellos. Oh, mire, me evaluó este, este evaluador, qué tan bueno, qué tan malo y esto y lo otro. Entonces, es decir, también usted escucha y determina si es, si le toca a usted una evaluación independiente, si la prueba en el distrito y ve el nombre de este evaluador que algún padre dijo que era bueno o malo. Bueno, bueno, ya sabe, ¿no? Ya es su decisión, pero cuando, es decir, es, es una, es un comentario muy subjetivo que es malo o bueno, solo que usted sepa sobre el caso, sobre todo lo que hizo el evaluador, sobre sus opiniones, ¿no? A veces los padres dicen que es malo porque llegó a una conclusión que el padre no le gustó, ¿no? Pero eso no significa que es un mal evaluador, solo de que no estuvo de acuerdo, ¿no? Pudo haber hecho una buena evaluación, pero no está de acuerdo con los padres. Muchas gracias por la clarificación. Hay otra pregunta, María, dices, ¿se puede pedir que den speech terapia individual? ¿La escuela siempre ha dado speech therapy en grupo? Sí, la respuesta es sí, puede dar la escuela terapia individual. Recuerden que es un plan individualizado basado en lo que necesita el estudiante. So, todo depende de las necesidades del estudiante. Si le hacen una evaluación y recomiendan que reciba terapia de habla individual, tiene que hablar con el distrito escolar en el IEP sobre eso. No pueden hacer, como se dice, un plan para todos los estudiantes que sea igual, porque cada estudiante es diferente y necesita diferentes servicios. Entonces va a tener, a través de una evaluación, el que hace la evaluación va a tener que decir que en el caso de su hijo, él va a, él necesita sesiones individuales y que no, o a veces individuales con uno en grupo, también se puede dividir así, pero eso ya es para un especialista, es decir, no un evaluador. Ya no miro preguntas, no sé si alguien tenga alguna otra pregunta. La razón que preguntaba acerca de el speech therapy individual es porque mi hija siempre me dice que no se puede concentrar y también porque otros estudiantes quizás tienen discapacidad más severo, quizás dice que no le da tiempo para decir su opinión, participar en la terapia. Pero sí, siga. Sí, y también siempre ella desde que estuvo en, empezó con la terapia de speech therapy siempre, nunca ha tenido en grupo, nunca ha sido individual, he pedido individual, pero me dicen que no hacería, no podía andar individual porque tienen que, es porque enseñan a, con otros estudiantes que tienen las mismas metas. Puede que tengan las mismas metas de poder hablar mejor, pero pueda que necesite su hija a una sesión individual. Yo lo que le pregunto es, aunque su hija siente de que ella no puede hablar, ¿ella ha mejorado en su habla? No, ella no. No, eso que ella necesita. Entonces, sería pedir, decir, mire, ella no está, mire, su meta de poder hablar, la, 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 no, no la está alcanzando, y no la ha estado alcanzando en los últimos tal y tal años. Necesitamos evaluarla porque yo creo que ella necesita, son sesiones individuales. Estoy de acuerdo con María. No sé cuándo fue la última vez que le hicieron la evaluación, pero si fue hace tiempo pedir una evaluación de nuevo. Ok, voy a ver. Muchas gracias. De nada. Bueno, vamos a, si no hay ninguna otra pregunta, vamos a seguir con, ¿qué pasa cuando no está de acuerdo con algo que está pasando o no está pasando? Vamos a hablar sobre la queja de cumplimiento. En inglés se llama compliance complaint. Cuando el distrito no está cumpliendo con la ley, en procedimiento, en las pautas que tiene para hacer las cosas. Por eso es importante saber la ley, saber cuánto tiempo tienen para hacer las cosas, saber cuáles son los derechos. Porque si ellos, si el distrito no está cumpliendo con la ley, entonces uno puede meter una queja de cumplimiento con el departamento de educación especial de California. Por ejemplo, si, si el distrito no está implementando los servicios o un servicio o dos servicios del IEP, eso no están, no están cumpliendo con la ley, porque lo que la ley dice que los servicios en el IEP se tienen que dar. Y si no están cumpliendo con eso, no están cumpliendo y es una queja de cumplimiento. O no informaron a los padres sobre un IEP que tuvieron. La ley dice que los padres son una parte integral del equipo de IEP, como este que no le dieron a los padres información sobre eso. Eso es contra la ley o el distrito no cumple con los plazos para realizar evaluaciones o derivaciones o le niega la evaluación. Estas son cosas que el distrito tiene que hacer. Entonces, esas son quejas de cumplimiento. El departamento de educación de California investiga el caso y tiene solo un año después de que usted alega que ocurrió la violación de la ley para meter una queja de cumplimiento. Obviamente, no vas a esperar el año para meterla porque cada día que pasa es cada día que algo no está pasando, que necesita pasar. Entonces, en el momento que se dan cuenta de que no, la escuela no está cumpliendo con la ley de educación especial, entonces puede meter una queja de cumplimiento y el departamento de educación de California tiene 60 días. Entonces, antes de esto, de pronto quieres hablar con la escuela, a ver si pueden llegar a algún acuerdo. Quién sabe, tratar de solucionar el problema antes de hacer esto, pero si no van a cumplir, entonces una queja de cumplimiento. También si piensas que el distrito ha discriminado contra su hijo por su discapacidad, puede meter una queja con el departamento de educación de los Estados Unidos, oficina de derechos civiles, Office of Civil Rights. Tiene 180 días del momento de la discriminación para meter una queja con ellos. Ellos no tienen ningún cronograma de investigación. Ellos, como el departamento de educación especial, tiene 60 días para investigar. La oficina de derechos civil no tiene, no tiene, no será hasta que lleguen a una conclusión. Ahora, hablemos un poco de una audiencia de debido proceso. Cuando el distrito no está, cuando usted y el distrito no están de acuerdo con elegibilidad, digamos que el distrito dice que su hijo no es elegible para la educación especial. Esa es una razón por meter una queja de debido proceso. Cuando no están de acuerdo con la colocación, usted quiere que su hijo esté en una clase general con servicios en la clase. Ellos quieren, ellos están diciendo que tiene que ir a un, a una, a una, a una non-public school donde solo hay niños con discapacidades. Esa es una razón, otra razón para meter una queja de debido proceso o cuando no están de acuerdo con los servicios que le están ofreciendo el distrito. También puedes meter una queja de debido proceso. ¿Qué es eso? Es una audiencia en frente de un juez administrativo. El juez va a decidir el caso. Pero antes de eso, hay, hay oportunidades de tratar de resolver el caso. Uno de esos es la resolución previa a la audiencia. Yo solo lo voy a llamar como resolución. Si usted metió la solicitud de debido proceso, el distrito también lo puede hacer contra usted. Pero si usted lo metió, entonces el distrito le tiene que ofrecer esta oportunidad de sentarse con el distrito, hablar de la queja, a ver si la pueden resolver. Lo que usted dice y lo que todos dicen en este, en este tipo de, en este tipo de resolución no es, no es confidencial. Entonces nosotros decimos, la buena práctica es que antes que empiece esto, que todas las, que todos firmen algo diciendo que la información se va a mantener confidencial y no se puede usar en una audiencia si llega al punto de tener que ir a una audiencia. Si hay un acuerdo, se firma un documento y cada lado, usted o el distrito tienen tres días después de firmar el contrato de revocarlo. Digamos que lo firmó y pasa un día, usted dice, oh, yo no he debido de firmar, realmente no, me sentía apresurada, esto y lo otro. Usted puede revocar eso y esto, este tipo de resolución tiene que ocurrir dentro de 15 días posteriores al distrito recibir la solicitud de debido proceso. Entonces esta es una oportunidad de tratar de resolver, no? Otra oportunidad de tratar de resolver es una mediación, una mediación es una oportunidad donde los, donde hay un mediador independiente, otro juez de la oficina administrativa de audiencias, Office of Administrative Hearings. Esa es la, esa es la, esa es, esa es, esa es, esa oficina es la que escucha este tipo de, de, de quejas en el, en el rama de educación especial. Entonces, ah, entonces, ah, el mediador, y ese juez no va, no va a ser el juez que le va, que va a escuchar la, que va a estar en el debido proceso, no? Ese es un otro, otro, otro juez independiente y el juez va a tratar de que los dos lados lleguen a un acuerdo. Y desde el momento que mete la, 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 la petición para debido proceso, eh, la oficina de audiencias administrativas tiene 45 días para tener la audiencia y, y dar una decisión. Entonces, la mediación tiene que ocurrir dentro de ese tiempo. Todo va rápido, no? Todo va rápido. Ah, todo lo que se dice en una mediación es confidencial, es confidencial y si no llega a uno a un acuerdo, entonces va a ir a una audiencia donde cada lado va a presentar su evidencia en forma escrita o en testimonio, ah, y el juez va a decidir el caso. Más información sobre todos estos procesos están en el capítulo seis de nuestro manual, la cual vamos a ir en un ratico. En un ratico es ahora, entonces, ah, Lonnie, we're gonna go. María, ¿Puedo decir algo antes de que, de que hable sobre el, el website? Lo, la meta aquí básicamente es decir, eh, no vayan con la mentalidad cuando tengan las juntas del IEP con, con la mentalidad de, de ser adversario, ah, sino que están ahí para asegurar que los servicios, la colocación, que todos los servicios que el estudiante necesite, sean, sean, eh, que se, que se, que se den los servicios al estudiante para que, ah, el avance en su educación, ah, la meta es asegurarse de que el estudiante reciba todos los servicios, ya, eh, esta información también se les da para que estén preparados, ah, en, en las juntas del IEP porque quieren asegurarse de que todo esté incluido en el IEP, ah, esto es lo que quería decir. Y también en, 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 comunicándose con el distrito escolar, ah, haciendo preguntas y no entienden algo haciendo esas preguntas. Yo creo que había una señora que tenía la mano. Diana Flores. Ah, sí, buenas tardes. Nuevamente, soy la señora Diana Flores. Más que nada es como, es con un comentario acerca de, 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 una experiencia propia. Mira, mire, justamente en este, en este año, mi hija tiene el diagnóstico de autismo e estaba también bajo la criteria de educación especial para autismo e impedimento del habla y del lenguaje. A ella tiene cinco años, estuvo los primeros dos años en preescolar en educación especial. Ahora este año ya era la transición al kinder, entonces la evaluaron, le hicieron muchas evaluaciones y al final determinaron que el plan era que ya no era elegible para la criteria de educación especial. Pero, reconozco que mi hija tuvo un avance extraordinario, pero a su misma vez creo que la decisión que ellos tomaron fue arbitraria, fue algo radical, ya que yo tengo un hijo de 14 años con el diagnóstico también y he pedido evaluaciones independientes y eso. Creo que, creo que lo que yo deduzco es que ellos quisieron cortar de raíz a tiempo algo que les iba a costar dinero. Desafortunadamente ellos, lo primero que hicieron fue cuando yo les dije que estaba en desacuerdo en, en el IP, que quería que me, que me explicaran un, que quería leer el documento antes de estar de acuerdo en, en, en lo que iba a pasar. En cerrar el plan de cerrar el plan del IP, yo les propuse que me dejaran un plan 504 para mi hija, dijeron que no calificaba, me le iban a cambiar de escuela, fue un, un, un cierre total, o sea, ellos querían por completo cerrar todo. Lo que pasó fue que yo estuve en desacuerdo, o sea, ellos me sentí como en shock, lo que hicieron de inmediato fue asustarme, porque, atemorizarme, porque me enviaron de inmediato a debido proceso, yo la verdad sí me asusté, yo le dije a mi esposo, le dije, ¿sabes qué? Le dije, si nos mandan a debido proceso, o sea, me da miedo. Lo que hicimos fue que contratamos una defensora educativa, y esa persona revisó todo y dice, mira, tu hija sí ha tenido mucha mejoría, dice, sí ha habido muchos avances, dice, yo creo que ella puede brillar en, en educación general, dice, pero con un plan 504, o sea, que no le cierren por completo todo. Fue un, un caos total, porque lo propusimos que le dejaran un plan 504, que le dieran la oportunidad de que la dejaran en la escuela, era la escuela donde había asistido sus dos años escolares, y yo dije, o sea, va a ser un cambio total, servicios, escuela, transportación, todo, o sea, no iba a tener nada. Al final, después de, como dicen, ahora sí tristemente, de un jala y estira, de un jala y estira, la dejaron con un plan 504, con algunas acomodaciones por su autismo, y aparte le di, ella tenía terapia, consulta de terapia ocupacional, terapia física, y sesiones de habla y de lenguaje, o sea, todo eso se lo quitaron. Lo que hicieron fue que, mediante la, la, la defensora educativa, pidió que por seis meses la tuvieran en consulta, por lo menos 30 minutos al mes, nada más para cerciorarnos que todo estuviera bien, y, y ya, o sea, se cerraba por completo todo, pero quedando un plan 504. Fue un, sí y no, creo que aquí todo, toda la hazaña era de la persona, la persona, la coordinadora de servicios del distrito, esa persona, nosotros decíamos blanco, y ella siempre decía lo opuesto, decíamos negro, y ella decía lo opuesto. Fue una situación muy difícil, muy estresante, y yo siempre he dicho que uno como padre, yo siempre lo he dicho, no es que yo quiera sobreprotegerlos, soy una mamá que creo que el estar presente en estas clases, quiere decir que, que le interesa a uno la educación de sus hijos, y que, pues, pues, trata uno definitivamente no de aprender, porque, ni de conocer por completo todo, porque creo que esto es un camino el cual nunca terminamos de aprender tristemente, pero queremos apoyar a nuestros hijos. Gracias. Señora, siento lo que pasó, pero yo creo que muchas de las personas que la están escuchando saben exactamente lo que has pasado, porque ellos también han tenido que pasar por muchas dificultades para obtener lo que necesitan los hijos, si es que llegan a una, a algo positivo, ¿no? Lo único que también quería decirle a ustedes es que si su niña necesita terapia de habla, de terapia física, ocupacional, cualquier terapia, si su, si su hija tiene medical, por ejemplo, y tiene, y el medical, pues, le tiene que proveer a su hija los servicios que necesita, que son médicamente necesarios. Esté ella en un plan administrativos, como un medical, o en fee for service, donde uno puede ir a cualquier doctor, y su hija tiene CCS, o no, no, no tiene CCS, California Children's Services. No, 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 mi hija no tiene eso, e incluso sabe que le voy a ser bien honesta en mi experiencia que, que he pasado, yo creo que no quiero, no quiero parecer negativa, créame que me caigo, me levanto y sigo, o sea, a veces digo ya, me rindo, y digo, ¿cómo me voy a rendir? O sea, tengo que seguir buscando la forma, tocando una puerta, me cierran la puerta, me salgo por la ventana, como luego dicen, pero creo que es, es como, como lo decimos, como la, como se avientan la papa caliente uno a otro. Vas con la seguranza, es ya responsabilidad del distrito, vas con el distrito, no, no es responsabilidad de nosotros, es responsabilidad de la seguranza. Y definitivamente, al igual de ambos lados, creo que para que los niños califiquen para ciertos servicios, hay la necesidad de que en verdad sea un, una discapacidad severa. No, bueno, ya no sé que, ya no sé cómo responder a eso, porque no, hay muchos niños en, en el sistema de educación especial, no, y cada uno tiene sus discapacidades y sus limitaciones funcionales y todo, pero, pero, pero lo que, lo que yo quería decirles de que, si la escuela, si ya su hija no puede recibir esos servicios a través de la escuela, ella todavía tiene un seguro, ¿no?, que le puede, que tiene el mandato, el deber de darle a su niña lo que es médicamente necesario. Entonces, usted puede ir al, al doctor de la, a la pediatra de su hija y decir, yo quiero que usted, eh, eh, pida evaluaciones de speech, de therapy, de occupational therapy, en los servicios, entonces, eh, el seguro tiene, obviamente van a querer evaluar a su niña, determinar qué es lo que necesita, pero cada programa, el centro regional le va a decir a usted, nosotros somos los, los últimos recursos, usted tiene que ir a su seguro privado, su seguro médico, de medical, de pronto, así si es, la escuela, la escuela tiene que brindar los servicios, le piden al, a los padres el seguro, la información del seguro medical para que ellos puedan cobrar los servicios a través de medical, ah, pero, eh, quiero decirle de que esos servicios igual se pueden obtener a través del seguro médico, especialmente si su hija está en medical, hay una obligación para niños y jóvenes menos de los 21 años en el medical, donde medical le tiene que dar a su hijo lo que es médicamente necesario, que de pronto un adulto no pueda recibir, pero los niños sí. Entonces, es mucho, el medical es mucho más, ah, generoso para niños de menos de 21 años que para adultos. María también quería agregar, la señora dijo que, ah, que participan en, en, en las clases porque ha aprendido, ah, y le quiero decir que nosotras, yo y María, María es abogada, yo soy, ah, advocate, ah, y María ya tiene también muchos años trabajando ahí igual que yo, pero nosotras, pero nosotras no somos expertas en, 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 en esto tampoco, sino que todos los días aprendemos algo nuevo. Sí, ya, no, tú no sabemos, yo a veces le digo a la gente, mire, yo no tengo la respuesta para todo, pero fuera, yo sé dónde ir, yo sé dónde averiguar, dónde, dónde, dónde puedo yo obtener esa información, y la señora tiene toda la razón, no, uno no llega a saber todo, ¿no? Es imposible, pero al menos tener un, un conocimiento básico de las cosas y saber dónde ir para poder obtener la, la respuesta correcta de la ley o cómo proceder, eso, ¿no? No, eso, eso, eso para mí es más importante que saber todo, porque no se puede saber todo. Hay otra pregunta, María, en el chat, dice, mi hija tiene condición médica que requiere ir a la oficina de enfermera frecuentemente. Dos semanas atrás pusieron a mi hija a detención por llegar a la clase tarde como mi hija llegó tarde porque ella fue a la oficina. Ah, permítame, permítame, de enfermería, sería esta situación un, un base para poner una queja? Yo, 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 yo lo que digo es, la pregunta es que si está escrito eso en el IEP de que ella va a ir a la oficina, a la, a la oficina de la enfermera, a, para tomar su, era su medicamento? Sí, este, está en su IEP donde indica que ella necesita tener permiso de ir a la oficina de enfermera. Ajá, so, eso básicamente es, lo que están haciendo es que la están castigando por su enfermedad, por su discapacidad. Ah, no deben de hacer eso. Ah, y eso hay, yo pienso que de, I mean, no sé, tendría que yo, yo lo que le digo es que sería bueno que llamara a nuestra oficina, porque eso no debe de estar sucediendo. Ah, puede ser razón por la cual puede hacer una queja. Y Mary también ella puede mandar, ella puede llamar una junta de IEP para hablar sobre esto y decir, mire, en el IEP dice que mi hija tiene que ir a la enfermera para recibir medicina. Y al mismo tiempo ustedes, sabiendo que ella hace eso, la están castigando con una detención, ustedes no pueden hacer eso. Eso es discriminación. Sí, pero me dijeron que ellos no sabían que estaban, que mi hija estaba tarde porque estaba indo al baño, no sabían eso. Pero ya le quitamos la detención de su récord, eso que me dijeron, que no sabían, pero ellos debieron saber porque mi hija me dice que pidió permiso a ir al baño. Es lo que ella hace, va al baño cada dos horas. Desafortunadamente, a veces ni los profesores en las clases conocen las acomodaciones o lo que pasa, ¿no? Una cosa que puede hacer es cuando empieza la escuela, es ir a hablar con el profesor, profesores de su hija y decir, mire, ustedes saben de que ella está en educación especial, ella tiene estas acomodaciones, ella necesita ir a la enfermera y a veces va a llegar tarde. Es obligación de ellos saber eso, pero como no lo saben, entonces yo voy a ser proactiva, ¿no? Y decirles a ellos, por si acaso no saben, aunque deberían de saber, esto es lo que es la situación, ¿no? Ok, eso es lo único que yo estaba pensando, porque ellos dicen que no sabíamos y que no va a suceder otra vez, que ella, bueno, claro, sí saben que están ahí y todo eso, pero en ese momento dicen que, o no sabíamos que fue al baño, pero no sé si ellos, si pongo queja van a decir que nosotros no sabíamos y ya lo quitamos eso de su récord, de su licencia. Si pasa otra vez, yo metería queja, pero como que ya lo resolvieron, ¿no? Y que saca uno con la queja en este momento, realmente, afortunadamente, se solucionó. A veces uno, se dice en inglés, uno tiene que pick your battles, ¿no? Es decir, uno no puede a veces pelear en todas las fronteras, ¿no? Y uno realmente tiene que a veces escoger qué es lo que quiere pelear. En este, usted puede pelear esto, pero en cierto, en cierto modo ya se resolvió, ¿no? Y no debe de pasar otra vez. Quiere poner, enfocar sus energías en eso o en otra cosa que va a requerir sus energías. Eso ya es una decisión personal, ¿no? Pero sí, ellos le van a decir, no sabíamos, usted puede decir, pero usted tiene que saber. Y ustedes, todos los profesores deberían de saber qué está aquí y qué está en el IEP para sus alumnos, ¿no? No debería de ser un secreto ni una sorpresa. Ok, gracias. Gracias, Angélica. Hay otra pregunta en el chat que dice, hola, mi experiencia es que el distrito no me daba los tiempos de servicio que mi niño necesitaba hasta que contraté advocate. Justo ahora necesito a alguien para mi próxima junta de la IEP el próximo 14 de octubre. ¿Me pueden dar información, por favor? ¿Información sobre qué? De cómo prepararse para un IEP, de si quiere hablar con Mary, si quiere un poco, si no quiere hablar sobre su asunto ahora. ¿Tickets? Sí, hay una lista en, le podemos, se la vamos a mandar a Helen para que ella comparta con ustedes. En la oficina de audiencias tienen lista de abogados y advocates. Obviamente uno puede buscar por sí mismo, ¿no? De pronto hablando con otros padres que han tenido que contratar un advocate, como la señora que acaba de hablar, que tuvo que contratar una persona que le ayudara con el caso de su hija. Hablando con otros padres que han pasado por eso, también se encuentra información sobre personas que hacen buen trabajo, ¿no? Gracias, María. ¿Alguna otra pregunta? Ya no miro preguntas. Entonces, Blani, ¿puedes ir a nuestro sitio web para que puedan mostrar a la gente dónde ir? Si vas a nuestro sitio web, tenemos recursos. Y vas, um, 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 resources, uh, recursos. Um, y las publicaciones, muchas de las publicaciones las tenemos en español y otros lenguajes. Entonces, aquí usted, can you choose Spanish and show them how you chose Spanish? Allá arriba, a mano, a mano derecha, uno selecciona el lenguaje que quiere, que quiere el sitio web. Entonces, go ahead and select Spanish. Sí, es un costo enorme, ¿es cierto? Sorry, my computer is really slow. Oh, okay. Um, you want me to try, Blani? I think she's got it. Oh, okay. Y luego, go down to special ed. You know what, Blani, I think maybe we can, maybe let Mary do it. Let me, let me go ahead and try to share. Yeah. Give me one second, Maria. Mm-hmm. Sorry. Here we go. Okay. Este es el sitio web nuestro, aquí bajo recursos, van a encontrar todas las publicaciones. Mary está ahí, allá en la mano izquierda, derecha, arriba, puedes seleccionar el lenguaje que quiere ver el website. Vas a recursos. Y aquí va a haber una lista de publicaciones que tenemos, depende del tema, ¿no? Ah, tenemos todo tipo de, de información y hay una sección para la educación especial. Ahí. Tenemos publicaciones que son específicas a ciertos temas, por ejemplo, servicios de transición para estudiantes, muy buena publicación, discriminación por discapacidades, 17 consejos para la defensa de la educación, pero también a mano izquierda ven el manual de la educación especial. Y tenemos, cada capítulo es un, es un tema y todos los capítulos están en forma de, dentro de cada capítulo está en forma de pregunta y respuesta, pregunta y respuesta. Y lo bueno de esto también es de que no solo le damos la ley, pero también le decimos dónde se encuentra el código o la regulación o el caso que dice eso, ¿no? Entonces, esto también es importante. Y también en, desafortunadamente en este momento, no tenemos lo que le voy a mostrar en español, tenemos que ir al sitio web de inglés y otra vez a recursos en inglés y bajar a special education. Y tenemos unos, lo que se llaman toolkits. Si usted quiere saber todo sobre la educación especial, lo básico, puede ir ahí. O si el tema es comportamiento y disciplina, puedes ir ahí. Cuando no está en, cuando está en desacuerdo con el distrito, el toolkit está ahí. Y hay mucha información, mucha de la cual hemos hablado y también hay otras cosas que también recomienda. Por ejemplo, aquí hay una carta para el director de la educación especial cuando no está en, cuando estás en desacuerdo de algo del IEP. Hay diferentes templates, ¿no? Formas que se pueden llenar. Cómo llenar un template para llenar, para meter una queja de cumplimiento. Entonces, yo estoy casi segura que van a poner esto en español, pero en este momento lo tenemos en inglés. Pero mucha de la información que hay aquí está en el manual. Realmente sacan mucha información de aquí en estos toolkits del manual. También tenemos un manual para los clientes del centro regional, que es la ley Lanterman, es el que estableció los centros regionales y todo lo que conocemos. Se llama Rights Center Lanterman. Ahí también tenemos un manual. También hay capítulos y cada capítulo está en forma de pregunta-respuesta con la ley, el código, las regulaciones que establecen lo que estamos diciendo ahí. Y también tenemos una sección en nuestro website, en la página inicial, vamos a la home y sobre COVID. Entonces, si quiere ver qué es lo que está pasando con COVID, vas ahí y luego vas a la educación especial. También tenemos IHSS, el centro regional. Entonces, aquí tenemos todo, información sobre lo que está pasando con el COVID en este momento. Las demandas que hemos metido. Las quejas que metimos una queja hace muy poco con otras organizaciones, porque las escuelas en California, cuando los padres dicen que no quieren que los hijos vayan a la escuela por el COVID, entonces le ofrecen a los estudiantes educación independiente, pero también les dice que no les van a dar servicios de educación especial. Entonces, nosotros y otras organizaciones metimos una queja con la Oficina de Derechos Civiles Federales diciendo que eso es discriminación. Entonces, vamos a ver qué pasa, ¿no? Porque, ¿cómo es que le van a dar distance learning y no darles servicios? Entonces, vamos a ver qué pasa. Si quieren más información, pueden ir ahí y buscar lo que de lo que se trata eso. ¿Hay alguna otra pregunta o comentario? Ok. Helen, I think we're done. Y no miro ninguna otra pregunta, María. Ok. Ok. Gracias a ustedes por compartir este viernes en la tarde con nosotros y esperamos que hayan aprendido algo. Yo, no importa qué entrenamiento yo atienda, no como entrenadora, sino para aprender. Siempre, 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 siempre aprendo algo. Y espero que también ustedes en esta presentación. Gracias a Helen y Lonnie y Mary por todo. Gracias, María. Sin ellas no podemos hacer esto. Gracias, Helen. Gracias, Helen. Y gracias por participar. All right. See you on the 20th. Ok. Yo sí tengo una última pregunta. Señora. Sí. Soy nuevamente y la señora Diana. Mire, tengo una pregunta en cuestión de... ¿Cuándo, cuándo, cuándo... Disculpe, mi hija, que aquí es mi pequeña que anda entrando. Pero cuando... Cuando... Mi pregunta es en referencia a cuando firmas el IP o que firmas alguna... O alguna evaluación, algo. Cuando viene la parte que dice que autorizas al distrito el que utilicen tu... Tu medical. Si uno no lo firma, no dando autorización, ¿hay algo que perjudique o está en su derecho de uno como padre? Decir, ¿sabes qué? No firmo. Creo que... Prefiero no firmarlo. Ajá. Eso es... Usted tiene derecho como padre de no firmar eso, de no autorizar. Entonces, en ese caso, el servicio lo tiene que pagar el distrito. No va a poder reembolsarse a través de medical. Y en el manual hay información sobre eso. No es un... No va a perjudicar. Obviamente no van a estar contentos con eso, ¿no? Porque ellos quieren usar todas las platas que pueden usar para pagar los servicios. Y realmente, ¿en qué perjudica a su hijo usar el medical? Realmente, si fuera un seguro privado, de pronto, si tiene un costo compartido, tiene un límite en los servicios en un seguro médico privado. Pero con medical, realmente al niño se le tiene que dar todo lo que es médicamente necesario. Y también hay cosas que tienen criterio fuera de eso, ¿no? Pero yo... Mary, usted ha hecho esto por muchos años. Yo nunca he escuchado de que por... De que dando la información sobre el medical perjudique al niño. No. No. No, simplemente que el distrito escolar tiene que pagar por los servicios. Porque, ¿sabe? Yo con mi niña al inicio de... Con mi hijo tiene 14 años, siempre ha tenido un plan de IP. Nunca había puesto tanta atención en ese detalle. Únicamente no firmaba. Y con mi hija como fue un poco más como de sobrellevar todo más servicios. Mi hija empezó con servicios muy temprano que mi hijo hasta la fecha ha necesitado más y no los ha tenido. Entonces fue como un... Una forma de decir, ok, les firmo, confío en ustedes. Pero lo que no me gustó fue que nunca me explicaron como la póliza de esa firma. Yo creía que automáticamente... Corríjame si estoy equivocada. En cuestión de que yo creía que cada año al renovarse la IP o al pedirme una firma para una evaluación. Si yo no firmaba, ya la firma estaba revocada. Y a los que vi en la información que compartieron, no. Automáticamente ya que firmas una vez, es todo un proceso para que eso quede como denegado. De que ya no lo pueden seguir usando. Tienes que hacer como un... Me imagino comunicarse con el distrito. Es decir, quiero revocar mi firma. Ander, esa es la palabra. Tienes que revocar y tienes que hacer todo un proceso más amplio. Entonces ya fue donde yo dije, dije no. Entonces creo que sí es algo que al mencionarlo a usted de que es medical y que puede no afectar. Y yo dije no, porque por ejemplo el medical, en mi caso, si los ingresos aumentan, el medical me toca que ya no está cubierto todo. Ya tengo que tener yo una parte de costo. Y estando de la forma en la cual ellos no me habían dicho de que yo tenía que revocar eso. Yo en mi mente, yo creí que automáticamente para el año siguiente que tuviera nuevamente el plan de IP. Si no firmaba, eso quedaba revocado. Y no es así. Ya. Tiene que ser afirmado. Tiene que revocar. Sí. Sí, pero nada más algo que quería comentar porque le digo como yo. Yo también creía que automáticamente un niño por tener un plan de IP calificaba para servicios de summer school. Y con mi hija dijeron no. Es que si ella no hay regresión, no califica. Y digo, qué curioso porque con mi hijo siempre me han dicho no hay regresión, todo está perfecto, todo está bien. Y sin embargo, todos los años ha calificado para summer school. O sea, es algo, es confuso, es extraño de entender cada día la verdad. Mary quiere decir algo sobre el summer school. Yo he oído lo mismo. Yo he oído lo mismo. Bueno, no, que no todos los niños califican. Todo depende de si están regresando o si el niño, el estudiante necesita esos servicios para mantenerse al nivel donde está también. So hay que hablando en el IEP y como dijo María, siempre y cuando no estén de acuerdo, pueden hacer el proceso debido. Pero tener también buenas razones por la cual está pidiendo el servicio. Si, si él no va a la escuela, o sea, si no le dan summer school, no, bueno, está hablando de su hija. Ella le afecta de que no vaya al summer school, son cosas que se tiene, o son preguntas que tiene que hacer uno. Ah, ok, muchísimas gracias. Sí, como le digo, nada más, creo que era importante mencionar porque como le digo, son, son tantas, tantas situaciones, tantas puntos, tantos códigos, tanto que aprender y a veces ni me. Y desafortunadamente a veces todo depende de la persona que le toca a uno. Exacto. Porque, verdad, eso depende mucho porque yo he oído también muchas historias de simplemente porque la persona no quiere, se le hacen la, se le hacen dificultoso a los padres y eso no está bien. Y sabe a veces cuál, cuál ha sido mi experiencia, créame, ahora sí que este inicio escolar para mi hija, yo al, al ver la, la situación, cómo se presentó yo cuando fueron los primeros días de, de, de escuela de mi hija, había una compañerita que estaba en su salón estos últimos dos años de preescolar. Esta compañerita, yo estuve ahora sí que one on one con mi hija durante el tiempo de educación virtual. Yo veía la otra niña, como las personas miran a mi hija, tu hija no se ve que tiene nada, no, pero únicamente yo que vivo con ella sé las batallas que libro cada día. De igual manera, la, la otra niña, pues ante mis ojos yo veía y la niña no tenía nada. Empezando el inicio del año escolar, yo vi la niña, llegó a la clase, pero claro, escucha a la mamá comentando con, con otra mamá. Oh, sí, mi hija está en, en educación especial, pero sale a educación regular y tiene un ayudante. ¿Sabe qué? Me, me dio una tristeza enorme porque, disculpándome la expresión, dije, ¿cómo son injustos? ¿Por qué? ¿Por qué ella habla inglés? ¿Por qué? Porque conmigo a mí ya, ya, o sea, ya lo que querían era terminar de raíz todo y dije, ¿qué mal? Porque no está, no me estaban afectando a mí, están afectando a mi hija. Sí, pero como dice usted, desafortunadamente a veces uno como padre, yo le voy a decir, yo le voy a ser honesta, yo no tengo mucho conocimiento, yo no hablo el inglés perfectamente, pero en cuanto a mis posibilidades, está, siempre estoy buscando la manera de, de ver de qué forma apoyo a mis hijos con visuales, con. Lo que se pueda. Y digo, y hay personas que hay que ser honestos, hay papás que no se esfuerzan nada y sin embargo, obtienen todo. Sí, Diana, Diana, siempre recuerde y aguarde nuestra información, ahí está mi número telefónico, también mi correo electrónico. Si tiene alguna pregunta, nos puede llamar también o si tiene alguna dificultad, tal vez no podemos, todo depende de los recursos, tal vez no, no podemos representar, pero guiándola por el proceso o si tiene alguna pregunta, nos puede llamar. Perfecto, muchísimas gracias. Ya, 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 ya anoté la, hice screenshot a la información para guardar el, el número de teléfono. Muchísimas gracias. Ajá. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Brenda. Buenas tardes. Buenas tardes. Yo he escuchado, pues, a todas estas experiencias que ha tenido a la señora y la verdad sí me impresiona porque yo apenas voy empezando en este proceso. Mi niño tiene tres años y yo apenas voy empezando. Yo no he pasado por nada y al escucharla, yo ya tengo miedo. Brenda, lo, lo que le recomiendo, Brenda, es que tenemos, tenemos ese manual de educación especial, empieza desde los tres años, ahí, ahorita es cuando debe de, de revisar los capítulos porque viene en pregunta y respuesta. Ajá. Y ese libro le va a ayudar con mucha información a prepararse durante, durante este tiempo que ya que va a empezar la escuela, pero igual le digo si tienen dificultades o si tienen preguntas, nos pueden llamar. Ah, ok, muchas gracias. Ya, llame directamente a Mary porque ya, de esa manera le, le aseguro que le, que van a obtener, eh, ayuda. Ok. Otra cosa también, estás participando en este entrenamiento, siga participando en todos los entrenamientos que dé el centro regional, ah, hable con las, las que se participan, participan en estos, en estos grupos. Hágase, si tiene el tiempo, métase en otros grupos de padres con niños con discapacidad porque entre ustedes hablan, ¿no? Y aprenden de las cosas. Sí. De hecho, me gustaría el contacto de la señora Diana porque ella ha pasado por muchas experiencias y creo que sí me serviría mucho. Eso, 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 how do you, so Helen, how do you facilitate communication between the people in the, in the, in the training? Eso también depende de Diana, no sé si, sí. What was that again? So there's a, a young, a mother who's, has a young child who's just starting to, you know, be involved with special ed and she wanted to, Diana has had a lot of experience, um, in the, you know, having to fight for, uh, services with the district. And so, Brenda wanted to communicate with Diana because she wants to learn from her, right? Oh, okay. And you want, you want me to send the email or they will connect? It's up to Diana, it's up to Diana, it's up to Diana to decide, you know, whether she wants to do it, but maybe, you know, this, this group, is this group made up of the same people? I mean, these are all regional center, uh, parents, right? Not, not necessarily. Right. Okay. So, yeah. I, I can, um, you know, I have all the email of the people, so. Maybe it's just by emailing Diana to see if she wants to give Brenda her information. Okay. I can do that. Okay. Thank you. Muchas gracias a todos. Que pasen buen fin de semana. Dice, dice Helen, Brenda, que se, que le va a preguntar a Diana a ver si puede dar, si se pueden conectar o comunicar. Si que ella quiere, um, dar su información. No, sí, claro que sí. Claro que sí. Gracias. Gracias a todas. Que tengan buen, 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 buen. Buenas tardes. Thank you, everyone. Thank you, Helen. Thank you. Gracias. Gracias por todo. Nada, señora. Bye. Bye.